Hola que tal amigos, con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata desde la Filbo Feria Internacional del Libro 2023 en Corferias en la ciudad de Bogotá. Y bueno, continuamos en esta segunda parte con la escritora colombiana Fénix Tobar que está lanzando por estos días La Procesión, va por dentro su tercer libro. Ya nos va a hablar de él un poco más adelante porque vamos a hablar del segundo libro porque es bueno destacar precisamente todas estas creaciones de su mente, de su pluma, de su mano para todos los escritores y los amantes por supuesto de las buenas historias. Bueno Fénix, nos venía contando entonces cómo fue el lanzamiento después del primero que fue una lucha incesante que logró regalar algunos libros, que recogió dinero precisamente para una segunda creación. ¿Cómo fue? Bueno, pues después de regalar tanto el libro, pues lo dije antes, alguien me dijo, ojo con eso Fénix, eso no es regalar y regalar, bueno, hay que obsequiar pero hay que saber a quién. ¿Por qué? Porque uno dice que eso puede ser una oportunidad y lo fue entendiendo, lo fue entendiendo y algo que le digo y quiero aprovechar este momento porque nunca lo he hecho es agradecerle a Alessander Roa, él es periodista de allá de Tauramena, de verdad le envío un abrazo enorme y una gratitud. Quiero decirle a él que gracias porque a partir de que él dio un paso para presentarme con la unidad para las víctimas en las tres orillas, este proceso fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando y me fui volviendo más visible. Y algo curioso es que él decía, cuando él hablaba de mí, decía, es que Fénix es inquieta. Yo conocí a Fénix vendiendo cosas en la calle y ahora resultó con un libro, él era admirado. O sea, como que, ¿cómo de vencer cosas en la calle y resultó con un libro? Entonces, eso fue maravilloso. Él me presentó con Edilma Granados, que le decimos cariñosamente Ochi, en la unidad para las víctimas. Y yo digo que esas instituciones, digámoslo así, no es tal como las instituciones, sino como los seres humanos que están ahí, son las personas. Y a mí me recibieron con un cálido abrazo y con un apoyo incondicional, las personas. Y a mí Edilma, o sea, Ochi, me preguntaba con el libro, porque yo vine, me devolví otra vez para Bogotá, cumplí la cita, y ella me dijo, ¿qué quieres que hagamos por ti? Y yo le dije, yo quiero ser visible, quiero que me brinden espacios, si yo le pido dinero, yo me lo gasto. En cambio, si ustedes me dan la oportunidad de espacios, de entrevistas, para contarle a los colombianos que escribí un libro que se llama Las Tres Orillas, que habla del conflicto armado, que yo fui víctima del conflicto armado, y que estoy contando una historia de otra mujer, si ustedes me dan la oportunidad, se lo voy a agradecer. Seguramente va a pasar algo maravilloso en esos espacios, y en esas entrevistas que ustedes me brinden. Y así fue. Hasta el día de hoy ellas ya no pertenecen a la unidad, pero son ángeles aquí en la tierra que me han apoyado siempre y están ahí siempre, siempre, siempre a disposición. Excelente. Entonces llega ese prensaje de ese segundo libro que lo titula como, y bueno, ¿contó con el mismo apoyo de las personas que le habían ayudado en su primer libro o se unieron más personas? Lilia María Vega siempre ha estado ahí, muy pendiente. Y si no, en el segundo libro, pues no fue tanto que me había apoyado para comprar, sí hubo un aporte pequeño, pero fue como que, bueno, necesito libros. O sea, ella era como con ese afán de comprarme, y entonces esa ocasión me compró, creo que fueron 70 libros. Pero pues es que ya en su majestad, el miedo, fueron 500 libros. ¿Se triplicó? Sí. Y las personas que estuvieron desde el principio siguieron ahí, 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 se vinieron muchas cosas después. En el camino me encontré muchos obstáculos porque yo estoy en, en este momento, a pesar de que tengo ese libro escrito, siento que estoy en ese proceso de aprendizaje. Yo estoy aprendiendo, cada día aprendo más, reconozco que me falta mucho para saber de la literatura. Sé que tengo que leer muchísimo, sé que tengo que investigar muchísimo, pero, pero, es algo que a mí me gusta. A mí las letras me salvaron, y yo le debo la vida a las tres orillas, porque debo confesar que antes de, yo tuve momentos suicidas. Tuvo un momento donde yo decía, yo vivía, en ese momento, yo estaba en Cartagena porque las tres orillas, yo lo empecé a escribir en Cartagena. Y, y yo me paré en el balcón y yo, como que, como que las cosas no me salían, y yo decía, yo, ¿qué más hago acá? decía yo. Con ganas de tirar la toalla. Con ganas de tirar la toalla, y tuve, tuve esos pensamientos. Y, y por un amigo, que él es profesor, Hermes, Hermes, profesor Hermes, que me llamó, y empezó a hablar conmigo, y él decía, no, Fén, y es que, eh, escriba. Escriba ya, eso es lo que tenía que hacer. Y tuve una conversación muy intensa con él, que incluso él fue muy cruel conmigo, y ahí entendí yo muchas cosas. Cuando colgué, empecé a escribir, y a mí la verdad, las letras me, me hicieron volver a la vida. Yo le debo mucho a las letras, y, y hoy en día, yo cualquier cosa escribo. Eso es cierto. Bueno, eh, aparte de las personas, eh, amigos, eh, muy allegadas a usted, a su corazón, le han apoyado, también ha habido apoyo de la parte gubernamental, de algún político cercano, alguien interesante, dentro del mismo colegaje suyo, escritor que, que le haya tendido la mano. Bueno, yo tengo que, que reconocer a, a Jorge Prieto Riveros, eh, él fue senador, él en ese tiempo era senador, y vuelvo a hablar de las tres orillas. Hablo de las tres orillas porque, digamos que fue el comienzo de esta carrera literaria, y que el comienzo fue muy difícil, y yo necesitaba ir a Cali para, para que, para presentarme a un editor, a Eleazar Plaza, que también le, le, le agradezco muchísimo, a Eleazar Plaza le agradezco la edición del libro, y le agradezco porque él me enseñó a expresarme mejor, porque yo tenía otra manera de expresarme, y él le da hasta risa, en serio. Y, como habla Caleño, decía, ¿vos crees que porque sos escritora vas a hablar así? No, tienes que, tienes que cambiarte. Y él me enseñó a expresarme mejor, ese movimiento de manos se lo debo a él, y esa seguridad también se la debo a él, y él fue el que me inculcó. Y hablo de Jorge Frito Riveros porque yo tenía que viajar a Cali, y yo fui allá al Congreso, y yo tenía entrada con él, a él lo conocí, él era senador del Casanare. Pero ellos me adoptaron en su familia antes de él ser senador, y antes de yo ser escritora. Entonces, es una amistad que yo valoro muchísimo, del Casanare, son dos familias favoritas que tengo, pero ellos en especial. Y me apoyó muchísimo, yo recuerdo que él sacó una cantidad de dinero, me dijo, tomé viaje. Pero para él darme ese dinero, él leyó las primeras cinco páginas que yo le mostré de una memoria, y él estaba, lea, 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 cuando él volteó a mirar así, me dijo, ¿eso lo escribiste tú? Y yo, sí, es como que, ¿de dónde? Y se entusiasmó, y él me patrocinó para que yo fuera a Cali. Así que sí, él como político me ayudó, él antes de ser senador, la familia Prieto me ayudaba muchísimo, muchísimo han estado ahí presentes siempre. Y me adoptaron, si yo digo, me adoptaron antes de ser escritora, y ahora más que nunca se sienten orgullosos de mí. Sí, excelente, muy bien. Y bueno, llega la entrega del tercer libro que está presentando precisamente en la Filbo. Háblenos de la procesión va por dentro, de qué se trata, qué argumento. Ah, se me olvidó preguntarle, ¿hubo prólogo de alguien en el primero o segundo libro? ¿Y para este tercero? Bueno, en el primero no hubo prólogo, estoy en la aventura, no sé cómo voy a ser, pero si alguien conoce a Mario Mendoza, déjale que lo estoy siguiendo, porque quiero que él me haga el prólogo de las tres orillas. Le he hecho una persecución, lo he perseguido en Cali, aquí en Bogotá me lo he encontrado dos veces, le he entregado mi libro, y las tres orillas, si diez veces me lo encuentro, diez veces lo voy a entregar el libro. Te va a llenar de libros allá. De las tres orillas, porque quiero que él me haga ese prólogo, es una meta que me propuse, y yo siempre he dicho, mientras haya vida, hay esperanza, y mientras yo esté viva, no voy a seguir. Claro que sí, seguramente lo va a lograr. Bueno, en su majestad, miedo, me ayudó muchísimo, el prólogo, perdón, me lo hizo Sexo Román, yo le hice la invitación, le entregué el libro en borrador, y me hizo un prólogo muy bonito, y ya vuelve en la procesión para por dentro, donde le entregué también el borrador, lo llamé. Tengo un proyecto de una idea muy diferente a mis otros dos libros. El primero se llama Las Tres Orillas, que es una novela del conflicto armado. El segundo se llama Su Majestad al Miedo, que es una novela de violencia de género. Este es totalmente diferente a los otros libros, incluso, es totalmente diferente en el sentido que, incluso en el léxico, totalmente la narrativa. Entonces yo le dije, yo le voy a enviar en borrador, su merced lo lee, porque así le dije, y si le gusta, me hace el prólogo, me dijo, bueno. A los dos días me respondió, y fue un sí rotundo. Excelente, qué bueno. Le gustó, dijo, me gustó mucho la propuesta, estuve investigando, no hay un libro como tal que hable de ese tema, qué buen trabajo, qué buena idea, Fénix. Vi otra, escribí, que has como progresado muchísimo, y bueno, y aquí está. Amores, sabores y sin sabores. ¿Quién no ha estado enamorado alguna vez en la vida y pierde la felicidad después de creer haberla hallado? En Asuntos de Amores Naufragados, Fénix Tobar, la novelista llanera que en el 2017 fue incluida en la lista de 10 mujeres con las mejores historias que merecen ser celebradas, vuelve para sorprendernos. Primero lo hizo con su libro, Las Tres Orillas, sobre la dura realidad en las mujeres involucradas con el conflicto armado, y luego con su majestad, El Miedo, donde aborda la crueldad desencadenada en los conflictos de pareja. En esta nueva obra nos propone, en guardia, desde los primeros párrafos, cuando nos recuerda canciones de desamor. Pues aquí vibramos, qué pena, vibramos en sincronía con un hecho que sin duda todos hemos vivido. Al comprender lo que dijo Gabo, nuestro novel de literatura, el amor es eterno mientras dura. Esta es una parte del prólogo, y bueno, tengo como corrida las gafas por ahora que no leía bien. Esos prólogos son interesantes porque además son personas que le quieren, le estiman y aman la buena literatura. Ya regresamos con Fénix Tawar aquí en una tercera parte para la despedida, para que nos hable un poquito más del libro que esperamos para un cuarto libro, si es que ya lo está construyendo porque los escritores siempre andan buscando sus historias, y dónde pueden conseguir estas maravillosas obras a través de la internet. Ya regresamos. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.